Este día hemos presentado a la Asamblea Legislativa a través del Diputado Presidente Mario Ponce dos iniciativas de ley del Presidente de la República, Nachir Bukele, para darle asignación presupuestaria al crédito que fue ratificado el día de ayer, por la noche, por la Asamblea Legislativa. Quiero agradecer la deferencia del Diputado Ponce también para recibirnos este día. Sabemos que algunos de los empleados están ya de vacaciones, pero él amablemente nos ha recibido para seguir el trámite que indica la ley con los préstamos que nos ha aprobado el Banco Interamericano de Desarrollo y el cual fue uno ratificado el día de ayer por la Asamblea Legislativa. Hemos traído dos presupuestos. Un presupuesto ordinario por el valor de 210 millones y un presupuesto extraordinario por el valor de 40 millones. ¿Por qué se presentan de esta forma? Porque ya en el presupuesto 2020 ya existen líneas para asignar, en el caso del presupuesto ordinario, por 210 millones. Entonces es más fácil para nosotros porque ya tenemos la cajita, digamos, en el presupuesto ya existe una cajita donde inyectar los fondos. En el caso del presupuesto extraordinario, por 40 millones, está referido a que esa cajita de la que les hablaba, el presupuesto 2020, no existe todavía. Entonces necesito crear una cajita, por eso se maneja como un presupuesto extraordinario. Entonces, en conjunto, ambos presupuestos hacen 250 millones de dólares, que fue el monto de los fondos que ratificó la Asamblea Legislativa el día de ayer.